Hola chicos, vamos a descubrir lo que son las materias primas, ¿de acuerdo? Para eso, te voy a poner unos cuantos ejemplos de materias primas. Harina, tomate, leche... ¿Qué tienen en común? Son cosas que se comen, ¿verdad? Mármol, madera... Las materias primas son productos naturales que utilizamos para elaborar y construir otros productos. Por ejemplo, el trigo es la materia prima de la harina. El trigo es el producto natural, la materia prima, a partir del cual creamos la harina. El tomate es la materia prima con el que construimos la salsa de tomate o también el ketchup. Y la leche es la materia prima con la que construimos el queso. Para construir productos elaborados, se puede hacer de dos formas. De forma artesanal, en talleres, utilizando las manos de los artesanos y herramientas sencillas. O de forma industrial, en fábricas, que lo hacen todo máquinas complejas, y las personas no hacen casi nada. Los productos son exactamente iguales, porque los hace una máquina. De forma artesanal, cada producto es único. Por ejemplo, el pan es un producto elaborado, los muebles son un producto elaborado. Productos elaborados, todo lo que hemos creado a partir de materias primas. Repasamos. El ser humano obtiene de la naturaleza una gran variedad de productos. Por ejemplo, el tomate. Los productos naturales que se utilizan para crear otros productos son las materias primas. Si esas materias primas las transformamos, se convierten en productos elaborados. Como el ketchup. El tomate. Materia prima. Se convierte en el ketchup. Producto elaborado. ¡Hasta pronto!